ACM, como todos sabéis, es una sociedad municipal de comunicación y desde su creación no solamente se ha ocupado de la comunicación municipal, sino que ha sido también una sociedad instrumental del ayuntamiento y se ha dedicado también a gestionar los eventos de las distintas delegaciones del ayuntamiento, como son educación, deporte, juventud. Es decir, ha organizado todos los eventos de todas las delegaciones y eventos que ha tenido esta ciudad. Las cuentas de esta sociedad se han aprobado anualmente con toda regularidad, se han aprobado en sus consejos de administración y después la Junta General de Accionistas y el Partido Popular ha tenido representación en el consejo de administración y en todo momento ha sido consciente de cuáles han sido las cuentas de esta sociedad que siempre se han aprobado con todos los informes favorables. Últimamente y debido a la crisis que se está viviendo, esta sociedad está ya en fase de liquidación, una liquidación que se está haciendo ajustada a la ley y hace una semana se ha hecho ya una última transferencia desde el ayuntamiento para proceder a la liquidación de los proveedores pendientes de pago a la Seguridad Social y a Hacienda. Se ha aprobado una transferencia que ha pasado por Junta de Gobierno y que cuenta con el informe favorable de la intervención y de los técnicos, con lo cual irregularidades no hay ninguna porque se está haciendo un proceso de liquidación limpio y con sujeción a lo que marca la ley. Han sido lo que se ha aprobado pues unos 400.000 euros para pagar a proveedores, a Hacienda y a Seguridad Social que son las deudas pendientes para liquidar y que ya se está terminando de liquidar. Hay determinadas facturas pero que como he dicho anteriormente es una sociedad instrumental del ayuntamiento y que se ocupa de la organización y gestión de eventos. Hay determinados eventos que la sociedad ha tenido que ir sufragando como es el tema de ciudades educadoras, como es el tema de cuando hay cualquier evento en el teatro y se han ido pagando determinadas gestiones que se han ido haciendo pero que no corresponden a restaurantes sino que corresponde a lo que es la gestión de los eventos que se ha ido organizando por parte de la sociedad. La comisión liquidadora, ellos tienen la comisión de control para estar al día de todo lo que se esté, de cómo se esté liquidando y además han tenido representantes siempre en el consejo de administración y el equipo de gobierno está siempre a su disposición para la aclaración de cualquier duda que tenga y además son miembros de la comisión de control del ayuntamiento y siempre vamos a estar a su disposición para la aclaración de cualquier duda. La situación del gerente es la misma que todos los trabajadores por cuenta ajena que ha tenido la sociedad Alcalá Comunicación, todos los trabajadores han sido subrogados por la sociedad Innovar en Alcalá porque la sociedad Innovar en Alcalá pues se le atribuyó por pleno y por junta general las funciones de comunicación y por tanto todos los trabajadores fueron subrogados por esta sociedad y el gerente como otro trabajador más también ha sido subrogado por la sociedad Innovar en Alcalá. Un comunicado emitido por el propio Guardián, la propia editorial del Guardián en el que la propia editorial dice que el Guardián es un periódico independiente de Alcalá de Guadaira y que se financia con publicidad. En el propio comunicado emitido por la editorial dice que el ayuntamiento es uno de los clientes más que tiene ese periódico y efectivamente lo confirmo que nosotros en el Guardián al igual que en cualquier otro medio de comunicación lo que hacemos es dar publicidad institucional al igual que lo hacemos con cualquier otro medio de comunicación. Pero es totalmente falso que desde el ayuntamiento pues se esté financiando este periódico que es un periódico independiente como cualquier otro y que nosotros lo que hacemos es publicidad institucional al igual que hacemos con cualquier otro medio de comunicación y que remito a los ciudadanos a que vean ese comunicado pues emitido por la propia editorial del Guardián donde se aclara expresamente.